Muy buenas a todos, bienvenidos a este tutorial de Rankia de cómo comprar y vender acciones en Interactive Pro. Soy David del Guarda, voy a ser el cual me va a guiar durante todo este proceso. Espero que os pongáis cómodos y que veáis. No es difícil, pero a priori, cuando abrimos la plataforma, sé que nos abrumamos un poco. Y es normal, tiene muchas cosas, tiene cosas que realmente no sabemos para qué sirven. Esto va a ser lo primero que nos vamos a encontrar, esta visión de la plataforma. Con nuestro saldo, en este caso, cuando hayamos abierto nuestra cuenta, cuando tengamos nuestro dinero dentro de la cuenta, esto es una cuenta de demostración, pues a priori nos encontraremos con esto. Y esto nos puede abrumar un poco y realmente aquí puede haber objetos que puede que no nos interesen para operar o para comprar unas acciones. Mirad, esta es la vista de vuestra cartera, ¿ok? Esta es la vista de vuestra cartera. Yo tengo aquí una serie de contratos abiertos, una serie de acciones compradas y demás, ¿no? Este es el saldo, aquí tenéis el saldo neto, a cual tenéis acceso, y bueno, lo que habéis ganado, lo que lleváis ganado, dentro o perdido, en estas operaciones que están abiertos, lo que no se ha realizado. Y aquí te dice si hoy has vendido algo o has cerrado alguna posición, te dice si has ganado o has perdido, te dice cuánto. Es del día, ¿vale? Y esto es lo que vas ganando el día y el porcentaje de apreciación o de evaluación de tu cartera en ese día, ¿vale? Aquí tenéis otros datos, como el exceso de liquidez, bueno, a qué podéis, cuánto tenéis para comprar, digamos, ¿no? Muy bien, visto esto, sé que todo esto abrumó un poco, sé que tiene, y a mí lo que me gusta siempre, a la hora de explicarlo, es abrir una ventana nueva, y a partir de esta ventana nueva, hacer nosotros a nuestro gusto nuestro espacio de trabajo, ¿ok? Vamos a ver, me voy a quitar de aquí, para que no os tape nada y para que lo veáis todo, nada más que tenéis que ir a la parte de abajo y crear una nueva pestaña, le dais el nombre que queráis, yo en este caso ya la tengo preparada, ¿vale? Hay que desbloquear, aunque cuando le deis a crear nueva, por defecto te vendrá desbloqueada, ¿ok? Para comprar una acción, es fácil, pero lo que tenemos que tener siempre es la boleta de entrada de órdenes, esta, a partir de esto, y solo con esta herramienta, ya podemos comprar acciones, y no necesitaríamos nada más, simplemente ir a mirar a nuestra cartera, cómo va nuestra posición, Pero, queda como, vamos a decir que esto queda un poquito, como, como muy soso, ¿no? Como muy falto de información, ¿no? Vamos a explicarlo bien, vamos a abrir cualquiera, por ejemplo, Tesla, Tesla, cuando makes el ticker que están buscando, Interactive Broker ofrece un montón de producto relacionado con ese ticker, Vale, en este caso veis como podéis, podéis acceder a la acción, pero también tiene las opciones, guarda, productos estructurados, combinaciones, CFDs, bueno, se puede hacer muchísimas cosas con, se puede hacer muchísimas cosas con esto, Nosotros en nuestro caso, para comprar acciones, para no liarnos, simplemente le damos a acción, y ya está, y ya está, ¿vale? Tenemos mucha información, en esta, en esta boleta de órdenes, aquí nos dicen los precios a los que se está ofreciendo Tesla, en este caso, vale, ambos precios, Esto que veis aquí, tiene cierta complejidad de explicar, pero lo que hace, básicamente, es intentar buscarte los mejores precios, Por todos los exchanges, en los que se encuentre en el activo, vale, te mejora el precio de adquisición, igual, para posiciones pequeñas, nunca se note, Pero para posiciones enormes, sí que pueden significar una gran diferencia, a la hora de comprar, como no puede ser de otra manera, Tenemos que elegir comprar, aquí nos da la opción de vender, y diréis, ¿por qué me deja vender? Puedes vender las opciones, las acciones en corto, aunque no las tengas en cartera, puedes llevar una venta de estas acciones, Y puedes ir corto de las acciones, como veis, le damos a comprar, elegimos la cantidad que queremos comprar, Y el tipo de orden, ya sabéis que las más interesantes son la orden limitada, la orden a mercado, en la cual automáticamente entraría en el mercado Y te las compraría al primer precio que estuviera disponible, y la orden stop, ¿ok? La orden stop, lo que te da, es que si el precio cruza por esa parte, pues te dará el, te la comprará, ¿ok? Ten en cuenta que para que la orden stop se ejecute, es porque le estás pidiendo cuando pase por un precio, cuando pase por un precio hacia arriba Cuando usamos la limitada, lo que estamos diciendo es que el precio tiene que caer a recogernos, en el caso de la compra, ¿ok? Este es al precio al que lo limitamos, y el mismo es, y luego, Interactive Broker, te permite que entres y las compres fuera del horario de mercado Lo puedes hacer aquí, ¿vale? Le das ahí, previamente, y te permite comprar las acciones aunque el mercado no está abierto, ahora mismo son las 11 y 40 Y siendo las 11 y 40, en teoría el mercado americano, ahora española, perdón, en teoría el mercado americano está ahora mismo cerrado, ¿vale? Está ahora mismo cerrado, con lo cual, si nosotros activamos aquí, nos la va a comprar aunque estemos fuera del horario Y la prueba está, estamos ahí, ya nos ha entrado la orden, vamos a bloquear, despacio un momentito Nos vamos a Mosaico, y aquí tenemos nuestras acciones de Tesla ¿Ok? 100 acciones de Tesla ¿Ok? Como veis, así es fácil, pero la información que tenemos es bien poca Es bien poca No nos da, digamos que no nos da mucha información, esto que estamos viendo aquí Se puede hacer de más maneras Y ahora vamos a ver cómo Imagina que tú tienes tu lista de seguimiento La pones aquí, la colocas donde quieras Con tus acciones Vamos a poner Tesla Vamos a poner Apple Y vimos el ticker A veces nos saldrá un cuadro como este Cuando le hemos puesto un ticker Que puede pensar que te estás refiriendo a otra cosa Entonces nosotros, si es una acción un poco rara Aquí de la parte sale la primera, como no podía ser de otra manera Pero si es algo un poco raro y ves que tienes que buscar mucho entre muchos productos No te preocupes, porque aquí arriba Yo quito fondo Quito opciones Quito warrants Quito productos Quito bonos Quito CCDs Quito combinaciones Y ya solo me deja acciones Entonces veo menos información En este caso Iríamos a por las Apple Iríamos a por las Apple Ya tenemos aquí nuestra lista de seguimiento Con las acciones que queremos monitorizar ¿Ok? ¿Cómo compro? Pues de la misma manera Te puedes venir aquí Le das al botón derecho Y le das a compra Automáticamente se te va a ir aquí No hace cuenta que le pongas aquí Como están enlazados En el mismo grupo Para que uno se coordine con el otro Pues cualquier cosa que yo haga aquí Me irá atrás para acá ¿Ok? Bueno, hasta ahora Fácil Hemos visto lo más fácil Otra de las cosas Que nos van a permitir Es comprar Fracciones sobre la acción Imagínate Bueno, que por tu estrategia Tienes estrategia de dividendos Tienes otro tipo de estrategias Y quieres tomar Una posición Más pequeña En Tesla Pues Interactive Broker Te va a permitir Coger fracciones Imagínate que Cada vez que tengo 100 dólares En la cuenta Compro Porque quiero dividendos Por lo que sea Por lo que O porque es una acción Como antiguamente costaba Amazon 3.000 dólares Entonces de momento Solo me da para media ¿No? Pues Puedes fraccionar La compra Vale Puedes fraccionar La compra Sin problema ¿Vale? Ahí estamos ¿Ok? Vale Ya tenemos Dos maneras Realmente sencillas De Entrar al mercado Otra Que a mí me gusta bastante Es Con un gráfico Le damos a gráficos Abrimos el resto de gráficos A ver Perdona Un poquito de apertura Bueno Un sobrefoto diario Que se ve en día entero Le damos un poquito para atrás Esta flechita Esto siempre los gráficos Salen muy pegados Y a la gente Le molesta mucho esto Le das esta flechita aquí Y ya te lo pone ahí Más fácil de Acudir ¿Vale? Y ahora En el gráfico Tenemos varias opciones También para entrar al mercado Una es darle a comprar Con lo que se nos abrirá El Chart Trader Si lo quieres quitar Le das aquí ¿Vale? Le das a comprar Y esta rayita azul Que veis aquí Te permite Buscar una orden Poner una orden limitada Donde te interese Igual que hemos hecho aquí Podemos cambiar Todos los parámetros Que queramos Buscar la orden que queramos Decirle Que nos la compre Fuera de mercado Como es el caso Si queremos que la orden Se pones una orden limitada Esperando que nos case el precio Algún día en esa zona Podemos Sin problema O decirle que para el día Y mañana esta orden Desaparecería del mercado O decirle GTC Con lo cual Estaría tres meses Esa orden ahí colocada ¿Vale? Poquitas cosas más Poquitas cosas más Ya sabéis que Esta es otra forma Se puede comprar Desde el gráfico Y se puede establecer Y puedes poner la orden Desde el gráfico Cualquier tipo de orden stop Se le pueden adjuntar Ordenes bracket Para ponerle una orden stop loss Que se puede arrastrar Desde el gráfico O eso va a irnos más cerca Cogemos la orden stop Le pones Entro aquí Y este es mi stop Y aquí arriba Mi toma de beneficios En mi orden limitada Y lanzar la orden De la meta ¿Vale? Y lanzar la orden Para que aunque sea Fuera del horario habitual Te entre ¿Ok? Esto siempre Necesitas Utilizar siempre Porque intentará Mejorarte el precio ¿Vale? Y puedes venir a Si subes la orden limitada Ya sabes que te va a entrar Tal cual Ya estamos con 200 Antes teníamos 100 Ahora teníamos 200 ¿Vale? Aquí evidentemente Como ahora tenés 200 Pues el stop loss en 200 Y el take profit en 200 Puedes fraccionar El número de Que el profit Solo te venda 100 Y luego venga a continuar Con la operación protegida Por ejemplo ¿Vale? Venderla Y deshacerte de ella Si durante el proceso Toca alguno de estos dos puntos Te deshará la posición Y se irán todas las demás órdenes Que estén adjuntas Pero También Para deshacerte de ellas Lo podéis hacer desde aquí Con ello Zanaríamos la posición Medas a vender En el nivel en el que está Tu posición completa Y Limitado Stop De la misma manera Diciéndole que te saque ahora Fuera del horario de mercado Ok Otra forma Bastante 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 A mano Digamos Una vez que tú ya sabes Como es tu operación Tú no tienes stop Ni nada Desde tu pantalla De mosaico Puedes Decidir Deshacerte de ella Muchas veces Comprar o vender Te hace Que le tengas que dar A la cantidad que quieres Pero si le damos directamente A cerrar Te va a abrir la boleta de órdenes Con la cantidad De acciones que tienes Y ya simplemente Lanzas fuera del mercado Fuera del horario Como es el caso de ahora Y enviar Con esta información Ya tienes Bueno Todos los Necesarios Y todas las herramientas Necesarias Para comprar acciones Ten en cuenta Que esto se queda muy vacío Puedes optimizar El tamaño ¿No? Puedes poner aquí la cartera Si quieres y tal Pero ya tienes Estas herramientas Que con ellas Es súper fácil Y aquí vas cambiando Recuerda Vale, esto no lo hais caso Lo hais cambiado Y aquí puedes ir poniendo Todos los nombres Que quieras tener En vigilancia Y aquí su gráfico Que cada vez que cambies Y pinches en uno Te irá dando Otro Te irá dando ¿Vale? Bueno Pues con esto Me despido Espero que os haya quedado Súper claro Que os haya sido Súper fácil Y ya sabéis Que estamos aquí Para seguir haciendo contenido De este tipo Un saludo Y hasta luego No lo hais cambiado No lo hais cambiado No lo hais cambiado